Música Administraciones municipales van y vienen y solo les prometen. A raíz de la reciente manifestación que realizaron habitantes de colonias irregulares exigiendo la instalación del servicio de energía eléctrica, Cancún Channel entrevistó a Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, uno de los involucrados en dar pronta solución a este rompecabezas jurídico que mantiene la incertidumbre a familias enteras en ese sector poblacional. Le presentamos la entrevista en tres partes. La primera, que es hoy, nos revela los vericuetos legales sobre la propiedad y uso de la tierra ejidal. La segunda entrega, sobre la participación de las empresas externas que son contratadas por los habitantes para agilizar el servicio de luz. Y la tercera parte, el botín político que se han convertido los habitantes de las colonias irregulares en cada campaña electoral. Recientemente hubo una reunión con vecinos de la colonia Avante y varias colonias irregulares para llegar a un acuerdo sobre la municipalización de esta zona. ¿Qué avances ahí? Parte fundamental del inicio de este gobierno fue buscar la manera de poder municipalizar calles y regularizar estas zonas. Una cuarta parte de Cancún se encuentra en esta situación. Gran parte de esta tierra es ejidal, es de origen ejidal. Por lo tanto, del derecho agrario, no del derecho civil. Entonces, como son personas, miles de personas que no tienen ninguno de los tres servicios básicos, que no hay movilidad, que no hay calles, que no hay muchas cosas, se iniciaron al inicio de la administración distintos reuniones con la Federación y el Estado para ver la forma en la que pudiéramos abordar estos temas. Hago este resumen para llegar al hoy. Hoy en día tenemos ya un convenio con el INSUS, que es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que emana de la Sedatu, para la parte norte del municipio, es decir, el municipio elegido de Isla Mujeres. La parte que tenemos en Benito Juárez, elegido de Isla Mujeres, ya está en proceso de regularización, colonia por colonia. Hay una agenda que tiene establecida el INSUS. Hoy estamos trabajando con Oasis y Rey Jesús. Estamos en espera de la documentación que nos va a llegar y que ya nos envió precisamente el delegado para que procesemos esta información ya con Catastro y empezar a liberar. Y el INSUS directamente les escritura, que eso es una ventaja de esa parte. Por lo que se refiere... Ah, perdón, no sé. El de Isla Mujeres. De Isla Mujeres. Les escritura a ellos y al municipio le entrega las calles. Es decir, también hay que mencionar que es el primer convenio que hace en la historia el INSUS con un municipio en donde también le entrega las calles para que se pueda en su momento proceder con inversión para cualquier servicio público. Por lo que se refiere al ejido Alfredo de Bonfil, hemos tenido innumerables reuniones con ellos desde la administración ejidal anterior, cuando estaba Martínez. Por desgracia, nunca pudimos llegar a acuerdos con esa administración. Hoy hay una nueva, está Reyes de la Rosa. Con Reyes de la Rosa y su grupo hemos avanzado bastante bien. Obviamente existen muchas complicaciones jurídicas al respecto porque estamos hablando de una gran extensión de tierra que además se inició a través de juicios internos entre elegido para volver a ser tierra de uso común, tierra que ya estaba titulada, etc. Vienen muchos problemas al interior de este proceso. Había 5.117 hectáreas que estaban en juicio. Entonces no podíamos avanzar sobre un tema que todavía no había una definición jurídica por parte del Tribunal Unitario Agrario, ¿no? Entonces no dependía del municipio, ni del ejido en este momento, ni de la federación hasta que se resolviera el juicio. Esto tardó mucho tiempo y recientemente tuvimos esta complicación con la electrificación que emana de conflictos que se dieron con clausuras. Dentro de las malas prácticas que se hicieron durante décadas en zonas irregulares o ejidales, fue precisamente el permitir distintos procesos particulares de obra de conexión de luz. ¿Por qué malas prácticas? Porque si bien es cierto, comenzaron algunos con invasiones afectando a algunos ejidatarios en algún momento, al momento que se conectaba la luz, bueno, pues crecían. Crecían y se convertían en colonias. Colonias que crecían sin ninguna regulación jurídica porque la tierra en su momento era de uso común antes de ser titulada. Por lo tanto era imposible poder otorgar servicios. ¿Por qué? Porque era tierra de origen ejidal cuya misión o función específica era sembrar, no tener una ciudad encima. Entonces jurídicamente estaban imposibilitados todos los actores. Pasa el tiempo y esto se convierte en macrotítulos. Hoy en día existen grandes extensiones del ejido Bonfil que tienen títulos emanados del registro internacional, inmensos títulos que ya están inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio, pero continuaron otro tipo de malas prácticas. Cuando la tierra ya sale de la naturaleza agraria, de la naturaleza 100% agraria y se vuelve civil, en lugar de hacer una cesión de derechos de uso, que es prácticamente para lo que sirve la cesión... No, no, no. La cesión de derechos que te otorga el ejido sobre tierra no te otorga la propiedad. Jamás te otorga la propiedad porque es inalienable, imprescriptible e inembargable la tierra agraria. Entonces, una cesión no te hace propietaria. Te da el derecho de uso o explotación de la tierra, es decir, para que siembres. Entonces, las cesiones de derechos que emanaron de uso común serán para sembrar, no para tener casas y para hacer ciudades o para tener negocios, ¿no? Porque no te otorgan la propiedad. Por lo tanto, al momento de llegar con las autoridades administrativas y decir tengo mi cesión de derechos, necesito una licencia de funcionamiento para tal, la cesión de derechos como tal no acredita propiedad. Fuera del ejido, llamémoslo de alguna manera, no sirve para nada. Entonces, el tema aquí es que... Por eso es que en el transcurso de todas las administraciones no han podido hacer nada. No se puede hacer nada. El tema aquí es que se otorgan macrotítulos hace varios años, macrotítulos, y en lugar de subdividir, o sea, de ya tenemos, o el ejido ya tiene el macrotítulo, ya está en la cancha del derecho civil, ya está inscrito en el registro público de la propiedad del comercio, y en lugar de hacer compraventas, como pudiera ser cualquier persona en el mundo del derecho civil, continuaron con las sesiones de derechos. Entonces, no cabe una sesión de derechos en propiedad privada. Al contrario, se hace un contrato de compraventa y se hace una subdivisión. Si tengo un lote de tales dimensiones y solo te estoy vendiendo una pequeña franja para que sea tu casa, que ya es del derecho civil, hago una subdivisión de esa parte. Pero puedes con saber a los ejidatarios. Sí, sí, realmente fue una mala práctica. Tal vez un tema de desconocimiento, tal vez un tema de mala asesoría que no es de ayer, ¿no? Tiene 20 años. Entonces, cuando llegamos y observamos esta situación, por más que a nosotros nos lleguen personas y a mí ya me vendió porque tengo mi sesión de derechos, la sesión de derechos en estricto sentido sobre propiedad privada es nula. Entonces, sí tenemos un problema grave ahí que se tiene que solucionar desde el ejido mediante una corrección de esta práctica. Tal vez tendrá en su momento que sustituir con cada persona, no lo sabemos, con cada persona a sucesión por una compraventa y tendrá que hacer subdivisiones en su momento. Sin embargo, muchos de los habitantes ya pagaron casi la totalidad de su terreno, ¿no? Exacto, exacto. Pero volvemos a lo mismo. Es un tema que compete exclusivamente al ejido. Dos, las calles. Ellos trazaron calles, hicieron asambleas de calles, pero nunca entregaron al municipio. ¿Cómo es la entrega al municipio? El municipio no puede llegar y decir esto es calle y ya es para todos, no. Como en su momento era propiedad digital, tenían que hacer una asamblea de formalidades especiales y decirle municipio, aquí están estas vialidades, y el municipio decirle a la federación, me nacieron tantos kilómetros de calle, necesito inversión para esta zona. Nunca se hizo. Es lo que seguimos tratando de jalar hasta este momento, pero ahora como es propiedad privada, gran parte de esas calles ya son propiedad privada, están inscritas en el registro público en la propiedad, se tiene que hacer una sesión, una donación a través de un instrumento público al municipio y no es a una persona específica, es al cabildo, para que el cabildo lo acepte como tal y forme parte del patrimonio municipal y sea de todos. Y otra vez, federación o estado o quien sea, me nacieron calles para invertir. Mientras esto no suceda, cualquier inversión, cualquier acción que realice el municipio en esas calles, ya sea propiedad agraria o sea propiedad civil o que es privada de elegido, pero elegido como persona del derecho civil, sería una desviación de recursos, un desvío de recursos que no se puede realizar. Entonces, ¿qué pasa con la electrificación? Avanzamos con este proceso de negociación con el elegido para ver qué tiene civil, qué tiene agrario, qué tiene su uso común, qué tiene ya parcelado, qué no está titulado, qué es un rompecabezas inmenso que se ha hecho y lamentablemente cada administración del comisario ejidal cambia la forma. Entonces, tenemos ahí todo un collage y en lo que estamos revisando, que todavía estamos en eso, con registro público, la propiedad de catastro, de manera conjunta, ya trabajando con el elegido, se hacen clausuras de unos lotes. ¿Por qué se hacen las clausuras de los lotes? Porque no contaban con permisos del Estado, participamos del Estado y del municipio, no había permisos de fraccionamiento, no había ninguna licencia de construcción, no existían permisos ni para el desmonte y además no cuentan con drenaje. Entonces, realmente se hizo esta clausura de tantos lotes con la intención de buscar la manera de que hubiera un uso de suelo en esa zona que no lo hay, hacer un uso de suelo y hacer un plan parcial de desarrollo por parte del ayuntamiento y del Estado. Con ello llegamos a la electrificación. Existe un grupo de particulares, de personas, que les venden obras de electrificación u obras para este tema a las personas que son posesionarios o que viven ahí en el ejido, que están en estas colonias. Como mencionaste, Avante, Valle Verde, Tres Reyes, Colonia Machado, Pedregal, Milagro, etcétera. Aún no se ve con claridad la solución a la problemática que padecen 125 colonias irregulares de Cancún que representan a un aproximado de 200 mil habitantes asentadas en 5 mil 117 hectáreas invadidas en el ejido Alfredo B. Bonfil hace más de dos décadas, quienes exigen de manera constante en cada administración municipal el suministro de los servicios básicos para vivir dignamente. Esperemos que pronto tenga solución. Yo soy Toni Salmerón, nos vemos en las siguientes entregas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!